Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y siguen las noticias de hoy en Perú otro desastre más de la naturaleza, miren lo que está ocurriendo ahorita mismo está ocurriendo eso, ahorita en este momento está ocurriendo este desastre es Perú están rescatando ya algunos cuerpos Noti Noticias, las primeras noticias para ustedes de parte de Noti Noticias hoy ahí ven ustedes como están rescatando a una persona totalmente desastres por todo el mundo que está pasando con el planeta tierra que está pasando nos preguntamos dolosamente ahí llevan a las personas que han perdido la vida y no se sabe cuántas más haiga ya que esto recién empezó ahí tienen de nuevo repetición del video repetición del video de el desastre de la madre naturaleza en Perú no obstante con lo que está pasando ahorita en Siria y en Turquía y en Egipto los terremotos que tumbaron bastantes edificios y cobraron más de tres mil personas muertos todavía están luchando por sacarlos debajo de los escombros heridos o muertos o con vida la mala noticia es que también está lloviendo en Turquía y hay cables de alta tensión tirados por doquier y eso también hace que corran peligro los rescatistas para tratar de salvarlos de rescatar a las personas que están bajo los escombros pues aquí tienen esto está pasando ahorita ahorita en notinoticias hoy en Perú por favor suscríbase y comente en mi canal aquí subo de todo un poco todo diferente para que no se aburran pero lo más impactante y doloso de subir y que duele que a veces no puedo ni hablar de que se me hace un nudo en la garganta al ver lo que la madre naturaleza está haciendo con el mundo que lo trae patas para arriba comprando vidas haciendo desastres destrozos por doquier y es por eso que también decidí subir noticias de todo un poco aunque dolosamente nos sentimos impotentes al no poder hacer nada para ayudar a esas personas pero ya se dijo que en Siria y Turquía van a mandar ya están mandando otros países rescatistas por tierra, por mar y por aire veamos si mandan ayuda para Perú también esperemos que sí que Dios los bendiga por favor suscríbase y comenten y